Mirad, es que parecen gente normal y son criminales buscados mundialmente. No somos insectos aquí, así que a entrenar. Casi. Muy buenas a todos. Muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo, uno de vuestros favoritos. Los que más os gustan lo sé y es un día en mi dieta muy especial por muchas razones. Entre ellas que es el día de después de las pruebas físicas del FBI, nos tocó un entrenamiento de sentadillas brutal. Pero sin duda alguna, la razón que hace que esto sea mucho más emocionante para mí es que hoy he ido a llevar el edredón a la lavandería y huele increíble. Creo que me paso demasiado con las intros, la verdad, lo considero culpable. Vale. Esto es lo que marca el inicio de la temporada de otoño en Murcia. Yo soy de Madrid y ahí sí que sabes realmente lo que es el frío. Bueno, técnicamente lo supe cuando estuve de Erasmus en Reino Unido. Y si sois de la meseta sabréis que el nórdico se pone en septiembre, sí o sí, porque ya te estás muriendo de frío y a estas alturas del año sin el nórdico no vas a ninguna parte. Pero aquí es todo mucho más relajado y por eso me gusta mucho vivir en Murcia, entre otras muchas razones. En el vídeo de hoy tenemos un montón de recetas nuevas y os voy a enseñar a comer sano, variado y barato con solo tres palabras mágicas que son alimentos de temporada. Como os expliqué en el vídeo anterior, uno de los trucos digamos que utilizo más es comprar alimentos de temporada, no solo porque es más barata sino porque está mucho más buena y así durante el año vamos variando las fuentes de alimentos y tenemos una alimentación mucho más completa porque cada alimento tiene unas propiedades diferentes, unas vitaminas u otras y la mejor manera de aportarles todos los nutrientes a nuestro cuerpo es tener una alimentación lo más variada posible y que mejor que variarla con las estaciones del año. Así que si quieres aprender un montón de recetas nuevas, muy fáciles, súper sencillas y ricas y además aprender a hacer esto, solo tienes que darle like, suscribirte, lo he hecho al revés, sí lo he hecho, darle like, suscribirte y quedarte en este vídeo. Vamos a empezar. Dejando todo listo para el lanzamiento de mi nueva web con mis dos nuevas guías de entrenamiento para principiantes de nutrición revisada y aprobada por nutricionistas expertos y para entrenar en casa junto con mi aplicación de entrenamiento Sian Workout completamente desarrollada desde cero con todos los entrenamientos que podéis adquirir en mi página web y los tendréis también en la aplicación en vuestro bolsillo para llevarlos al gimnasio y entrenar. Tenéis tanto guía de nutrición como guía de entrenamiento y dentro de poco sacaré más guías para niveles intermedios y avanzados, así que estad atentos. Tenéis toda la información en mi página web en la descripción. ¡Suscríbete al canal! La mezcla de texturas y sabores es... ¡Casi se me olvida! Esto es lo último que queda de las dos granadas gigantes que os enseñé en el vídeo de Wonder Woman. ¡Dios! Ok, del 1 al 10, como de mala idea creéis que es no solo entrenar pierna hoy, después de hacer ayer el test físico del FBI, sino intentar hacer récord de sentadilla. Yo también lo pienso, pero no somos insectos aquí, así que ¡a entrenar! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 De verdad os lo digo porque tiene una pinta. Encima estoy muy orgullosa porque yo soy muy manta. Pero me han quedado bastante bien, bastante Halloweenescos. Bueno, aquí el batido de proteína. Para llegar a la proteína diaria porque últimamente está de failing en ese aspecto. Veamos. Esto está buenísimo. Y no es porque lo haya hecho yo, eh. Está increíble. Me vais a disculpar un momento y me vais a dejar a solas con mis dos amigos mientras seguimos trabajando. Y no os preocupéis que mientras tanto os dejo con la receta. ¡Muha! 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 En realidad me he confundido. Los huevos deberían haber ido mezclados con los ingredientes húmedos Y luego haber añadido las harinas Pero bueno, no creo que pase nada, ¿no? Pero bueno, ¿qué hacéis ahí? Que voy a empezar a precalentar el horno para la cena Llevo buscándoos horas Estarás diciendo, Kiwi, estás tú muy cocinillas últimamente, ¿no? Y es que me gusta mucho enseñaros Cómo se pueden hacer recetas súper ricas Y muy variadas para vuestro día a día Que podéis comer sano y echarle un poco de creatividad Sin ser unos chefs Porque yo soy una persona normal con cero habilidades culinarias Lo básico Pero bueno, siempre le puedes dar una vuelta de turca a tus platos Para que no sea siempre lo mismo Y divertirte un poco comiendo Y aprovechar los alimentos típicos de cada temporada Como en nuestra cena de hoy Que va a ser contramuslos de pollo al horno Con verduras de temporada Y un gran fallo que he cometido Es que se me ha olvidado comprar moniato Porque lo que me quedaba lo he gastado en hacer las magdalenas Pero no pasa nada, vamos a usar patatas Y vamos a tener un invitado especial Un ingrediente naranja Que va a eclipsar a todos los demás En esta temporada de otoño Y es, dilo tú Ya lo sabes Lo estás adivinando Sí, es la calabaza Que la amo Y ahora es temporada Y no puedo parar de comprarla Es como que entro en la verdulería Y ya me miro en el plan de ¿Cuántos te pongo hoy? Soy calabaza Calabaza ólica Alcohólica Soy adicta a la calabaza Y nuestro plato de hoy va a estar compuesto por Coliflor Brócoli Calabaza Contramuslos de pollo Y patatas en vez de boniato Pero no pasa nada La calabaza lo arregla todo Chavo Acanta Acanta Rata Y Y Y ¡Gracias! La verdad es que es un asado y es bastante sencillo Lo único es que lo tienes que preparar con una hora de antelación Pero lo vuelve del horno es que una vez ya lo preparas y lo metes todo Te olvidas y sale listo para la cena Os dejaré como siempre todas las recetas de este vídeo en la descripción Y nada, vamos a cenar Que solo quería agradeceros un montón el apoyo En el último vídeo ha sido brutal Así que muchísimas gracias Agradeceros el apoyo en todos los vídeos y el apoyo al canal Espero que te haya gustado este vídeo, te haya entretenido Te haya sacado una sonrisa y te haya dado alguna idea nueva para alguna receta Para vernos en el siguiente solo tienes que suscribirte Y activar la campanita y empezarás a formar automáticamente parte de la familia Sayan Y sin más, nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete!